¡Hola! ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos en el último video, tercer video de esta pequeña, muy pequeña saga de tres videos, ya es el tercer y último. Vamos a echar una vuelta aquí al mercado, vamos a hacer una parada técnica, hoy es día martes el que estamos haciendo el video, mañana es primero de mayo, día del trabajo para que vayan teniendo un poco de contexto, me imagino que mañana va a estar todo paralizado, no hay escuelas, no hay gobierno, muchos negocios también. Y bueno, pues aquí estamos llegando a este estacionamiento, entre comillas nuevo, sí ya tiene un poquito pero no tanto, así que está muy cómodo porque lo único que hay que hacer es atravesar el mercado caminando unos pasos y ya uno se acomoda, porque antes sí era una bronca, no encontraba un lugar pero se desaturó con este estacionamiento. Bueno, estaremos llegando, estaremos pasando por el centro, estaremos llegando, pasando por Leiva, llegando hasta Palmira. Esperamos, esperemos que les guste mucho este video y también le vamos a pedir a ustedes de favor que vean todo el contenido para que sigan apoyando el canal de Uribele y la Moñe, sigan ustedes al tanto, vean completa todo el video, la información que les ponen. Suscríbanse, es totalmente gratis, nada más de suscribirse al botón, su like para que podamos llegar a mucha más gente y compartan en sus redes sociales favoritas también. También ya nos pueden encontrar como Uribele y la Moñe en Tik Tok, ya no estamos haciendo Tik Tokers o Tik Tokeros, ahí nos pueden encontrar ya con un nuevo contexto, con nuevos videos, ya no hay videos de calles, turisteando, visitas, todo eso. Esto es totalmente otro concepto de Uribele y la Moñe, pero esperemos que nos vean ahí en Tik Tok, así como estamos aquí en YouTube, Uribele y la Moñe, así nos van a encontrar en el Tik Tok. Si nos ven por medio del YouTube, que aquí me están escuchando que estamos en Tik Tok, déjenos un like, bueno ya es un corazón, pero déjenos en la caja de los comentarios que nos vieron. Para que yo sepa que nos están visitando y les vamos a mandar saludos también por aquel, por aquella red social. Bueno, pues como siempre me dejo de tanta guagua, vayan viendo todos los guayabos que estén en otras ciudades, en otros estados, en otros municipios, en otros países, más allá de los continentes, porque los guayabos por donde quiera andan, perdonen, donde quiera andan los guayabos, andan, emigran y buscan nuevas tierras. Y bueno, déjenme aquí de donde nos ven, déjenos aquí en los comentarios, de donde exactamente, en que parte del planeta Tierra nos ven. Bueno, pues ya casi vamos a llegar al centro, sigan disfrutando de aquí del canal, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.